Estoy seguro que hay miles de personas más que quieran hablar y contar su experiencia, que es muy, pero muy válida. Creo que es sintetizada en las lágrimas de Gladys. Y de muchos de ustedes, el clamor de que se tenga sensibilidad social ante una obra de infraestructura que creo que la impronta hasta ahora de esta obra de infraestructura ha sido un proyecto que puede ser lindo o no tan lindo, pero sin considerar la afectación y los daños colaterales que ha producido y sigue produciendo realmente de una forma muy, pero muy inhumana, insocial, antisocial. Yo no tengo compromisos con nadie. Quiero que ustedes tengan esa claridad. Yo lo que tengo es compromiso con ustedes, con la gente. No tengo ninguna atadura a los proyectos establecidos. Claro que estamos escuchando ante la crisis que estalló con el preaviso de la empresa contratista de los tramos 2 y 3. Ante situaciones que ellos aducen, eso lo único que hizo es seguramente acelerar este proceso que tarde o temprano teníamos que encarar con todas las de la ley, encarar con patriotismo. Yo hoy les digo, así como ustedes lamentablemente son parte del problema, yo hoy les ofrezco a todos ustedes que podamos ser parte de la solución. La solución no va a venir sin ustedes. He dispuesto a la intervención del proyecto Metrobús. Precisamente porque quiero tener información objetiva de gente profesional que no tuvo nada que ver con uno ni otro sector en todo este proceso. Gente que ya está trabajando, recabando toda la información a los efectos de que podamos, en base a esa otra mesa, creo que alguien la llamó mesa de solución, buscar el camino de lo que nos toca hacer. Gracias. 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 Gracias.